Música Descubrí que las distancias son un cielo azul Y tu voz, el vuelo errante de una vez al pasar Que se va, que se va de mí Música Yo no sé si todo el tiempo que esperé de ti El amor no haya alcanzado para hacer de mí Tu calor, tu calor, amor Si tú supieras cuánto supero yo No hay razón para que viva Si tú supieras lo que tengo aquí En mi pecho todavía Habrá dejado de existir el mar, la tierra, el sol y hasta mi vida Pero mi amor no morirá jamás Porque el fin te sentí mía Música Yo no sé si todo el tiempo que esperé de ti El amor haya alcanzado para hacer de mí Tu calor, tu calor, amor Música Si tú supieras cuánto supero yo No hay razón para que viva No hay razón para que viva Si tú supieras lo que siento aquí En mi pecho todavía Música Habrá dejado de existir el mar, la tierra, el sol y hasta mi vida Pero mi amor no morirá jamás Porque el fin te sentí mía 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 Gracias.